Estas ambulancias las entregamos a nombre de todos y cada una de las personas que son solidarias con la Cruz Roja, porque la Cruz Roja es una institución que realmente significa el apoyo humanitario más grande que hay en todas las instituciones. Me da mucho orgullo también saber que somos de las delegaciones que más servicios prestamos y que más hemos crecido. Agradezco muchísimo el apoyo que se nos ha brindado al revés la Cruz Roja al gobierno del Estado y a todos los honorenses que han tenido un percance en todo este año. Los invito a colaborar, los invito a fortalecer a la Cruz Roja, a aportar recursos porque realmente se invierten en lo que se necesita, en la ayuda humanitaria. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos y de verdad es un honor para mí cortar esta medalla. Gracias.